No me lo puedo creer. Nooo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, 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 no. ¿En serio? Wow. Un partido político me acaba de enviar esta caja. 5 kilos de caja que vamos a abrir en este vídeo. Tengo una idea de lo que hay y ahora os voy a explicar cómo ha llegado esta caja a mí. Pero quiero antes que nada que dejes un like y te suscribas si no lo estás, porque este vídeo va a merecer la pena. Antes de nada, quiero avisar de que independientemente de qué partido sea lo que hay en la caja, no quiere decir que yo sea de ese partido. A mí me gusta mucho coleccionar cosas de partidos políticos, cosas de mítines. Entonces, por ejemplo, mira, tú pensarás, bueno, esto lo dices ahora para quedar bien. Intento. Abanico del PSOE. Mítin del PSOE en Valencia. Cartel de Compromís en Valencia. Una papeleta de la falange. Luego que no se diga, no, no, el zurdo, no, el progre. Bueno, papeleta de la falange. Y, espérate, que voy a ir a buscar algo. Y una bandera del Meet in the Box en Valencia. O sea, yo recopilo cosas de todos los partidos. O sea, que no me vengas a decir, no, es que eres de este partido, es de otro. Yo tengo de todo, tengo todo el merchandising, todo lo que sea gratis, yo lo tengo. Vamos a abrir la caja porque es lo interesante del vídeo, ¿no? 5 kilos pesa. O sea, no es broma. Vale. No sé lo que hay, o sea, es un poco sorpresa para mí también. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, 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 no. ¿En serio? Wow. Aquí tenemos un, básicamente, o sea, si no os lo habéis imaginado ya, o no lo he puesto en la miniatura, no lo sé. Es uno de los packs de merchandising que envía sumar a la gente de los círculos, un poco a la gente. Realmente yo no estoy bien sumar, no soy de sumar, ni soy simpatizante de sumar. Pero, básicamente, habilitaron en la web una manera en la que si tú hacías grupos de amigos, pues, os enviaban estos grupos de merchan. O sea, no me han pagado ni me han dicho nada. Simplemente yo lo vi y dije, joder, cosa gratis, cosa de sumar, la quiero. Y así hago un vídeo y lo grabo. Entonces, primero de todo, camisetas del partido. No es una camiseta con la cara de Yolanda Díaz, pero está bien. Además, vienen varias, o sea, vienen cuatro. O sea, básicamente, es camiseta de sumar. Es por ti. La podemos dejar... Bueno, es que si me la dejo encima igual me muero de calor. Básicamente, yo no soy simpatizante de sumar, honestamente. Pero quería grabar el vídeo y quería enseñar todo este tipo de cosas que son muy curiosas. No os preocupéis porque yo esto se lo daré, obviamente, a gente que de verdad sea de sumar, para que pueda cumplir con su cometido. Cuatro camisetas de Esporty, con el eslogan y el logo bastante grande. La verdad que la camiseta, además, tiene buen tacto. O sea, luce bastante bien. Me viene un poco pequeña la camiseta, la verdad. Parezco un poco... Yo qué sé que parezco. Pero me voy a poner todo lo que hay en la caja. O sea, todo lo que hay en la caja me lo voy a poner. Y si así no me invitan a Play Z, yo ya no sé qué tengo que hacer. Entonces, vale. Seguimos abriendo la caja. Ahora mismo tenemos... Eso que se ve es... Esto está guapísimo. Uy. Una maldita botellita del logo de sumar. La verdad que está chula, está chula. Es pequeñita, pero lo que es una botella está guapísima. O sea, en ese sentido, botella. La voy a dejar por aquí. Luego haremos review final. Pero bueno, básicamente vienen tres botellas. O sea, bastante bien de merchan. O sea, se están portando. Ya os digo, no me lo han enviado a mí por ser youtuber ni por hacer vídeos. Esto se lo han enviado a cualquiera que haya hecho lo que públicamente dijeron que iban a hacer. Que era crear un grupo y se lo mandaban. O sea... Esto me parece increíble. Gafas de sumar. O sea... O sea, te voy a quitarle la etiqueta porque si no... Vivimos en una distopía, ¿eh? O sea, había mucha gente que cuando salió esto, obviamente lo criticaron y dijeron Oye, ¿qué sentido tiene que me vendas todo este merchan así súper cookie, súper rosa en medio de unas elecciones que es para parar el fascismo? Pues no lo entiendo. Y puedo entender parte de la crítica, pero bueno, merchandising hace en todos los partidos. O sea, tengo un abanico del PSOE. Dios mío, qué putísima vergüenza... Qué vergüenza ajena doy. Bueno, me la voy a poner arriba. Me la voy a poner... Yo, de verdad, que estoy sudando. Entre... Es que esta camiseta arropa mucho, ¿eh? Seguimos con lo que hay en la caja. Más gafas. O sea, gafas hay un rato. O sea, todos mis amigos o conocidos que sean de sumar, tranquilos que van a tener gafas. O sea, eso sin ninguna duda. Y me alegro por ellos, me alegro por ellos. Guau. Esto, esto, esto es lo que yo quería. Hostia, hasta el plástico un poco... Yo creo que si... Yo creo que si chupo este plástico, me muero ahora mismo. Soplar esta cantidad de aire. Con este calor que hace, igual me muero ahora mismo. O sea, que dejo un like, por favor. Que si no, me puedo morir. Me estoy mareando, en serio, ¿eh? O sea, creo que esto no es sano, ¿eh? Acabo de salir de la ducha, pero es que me estoy muriendo. Una maldita pelota de sumar. O sea, no me parece para playa. O sea, parece increíble. Parece increíble. La voy a dejar aquí. Luego igual me la pongo detrás, ¿no? Al lado del Charmander o yo que sé. Bueno, no sé. Luego, luego. Que siga habiendo muchas cosas. Y si no, el vídeo no acaba. O sea, chapas. Chapas de... Ahora sí, con la cara de Yolanda Díaz. No sé si se ve muy bien por la luz que hay. Pero, bueno, básicamente. Chapita de Yolanda, ¿no? Se ve ahí. Bien. Tres chapas de Yolanda. Luego se dice, ¿no? No, el ego de Pablo Iglesias. Su cara aparecía en todos lados. Yolanda Díaz también, ¿eh? Otra pelota. Esto. Creo que es. O sea, no sé si se ve. Pero, básicamente, esto creo que es para ponernos en el móvil, ¿no? No es un anillo de estos de los que se pega en el móvil. Luego es como para tener el dedo metido y el... No lo sé, la verdad. Pero, bueno, aparece con el logo de Sumar. Más gafas. Es que, de verdad, 85 gafas de Sumar. No sé si se las va a poner de manera no irónica. Un abanico de Sumar. ¡Wow! Ahora sí. ¡Wow! ¡Hostias! Vamos a hacer el combo, el combo. Mira, mira, mira. Ya. El abanico antifascista. Esto es la abanicada antifascista. O sea, lo que piensas importa. Este es de las autonómicas. Este es de ahora, pero... ¡Uff! La verdad que los abanicos son útiles, ¿eh? Esto, tú vas a un mitin, lo repartes y lo curas. O sea, está muy bien. En ese sentido, bien, bien, bien porque haya abanicos. Dirás, hay que tener abanicos. Bueno, pues, 85 abanicos más. Yo, de todas formas, no os preocupéis porque esto llegará a la gente de Sumar. Yo me quedaré uno de recuerdo, pero obviamente esto habrá militantes de la gente de Sumar que de verdad quiera tenerlo. Y pues, oye, es honesto dárselo. Más cosas de estas para el móvil. Guau, esto está guapo. Esto está guapo. Esto está guapo. Pulseras de Sumar. O sea, esto es increíble. Voy a intentar sacar una para ponérmela. Yo, o sea, si con todo este look que llevo, no me dan un cargo en las listas. O no me invitan un programa de estos de Play Z en la 1 o algo así. Yo ya no sé qué más puedo hacer, honestamente. Yo ya no sé qué hacer. Bueno, que no puedo ni ponerme la pulsera, claro. Yo pidiendo un cargo en las listas y no sé ponerme una pulsera, de verdad. Bueno, luego me han atado bien, pero bueno, más o menos. Y yo diciendo que no tengo nada que ver con Sumar. O sea, yo de verdad no soy de Sumar y seguramente no voto a Sumar. Bueno, no lo sé, no voy a decir nada. Pero llevo unas gorras, una camiseta y una pulsera. Yo de verdad no sé la vida. O sea, una y más cosas, o una y más cosas. No, tranquilos. O sea, hay muchas cosas. En ese sentido, yo no sé de dónde ha sacado la financiación Sumar, pero un montón de cosas, ¿vale? ¿Qué broma es esta, tío? ¿Tú te imaginas ir a con Sum, ir a comprar al Mercadona e ir con esta bolsa de Yolanda? O sea, a ver, a quien le guste estará bien, ¿no? Pero a ver, yo lo de poner las caras en muchos sitios me da un poco de vergüenza, pues ha dicho. ¿Más bolsas de Yolanda Díaz? O sea, vamos a tener Yolanda Díaz hasta la sopa. ¿Sapo? ¿Esto qué es? ¿Son de estas? Hostia, de este tipo de gorras. Parecen un poco de raras, ¿no? O sea, raramente. Yo soy una de mi niñas pequeña. Es que claro, tengo una cabeza así. Esto para la película de Barbie, que sale dentro de poco, locura, la verdad. ¡Seguimos! ¿Son pegatinas o...? ¿Qué opinamos de esto? En julio se vota y lo sabe. Yo, ya os digo, luego os doy mi opinión sobre este tipo de pegatinas. Entiendo que al electorado le parece guay, pero a mí me dan un poquito de cosita, honestamente. Pero bueno. Lo hacen todos los partidos, ¿eh? O sea, no es por ser sumas. Pero bueno. Otro. Básicamente pone votar el 23J. Es como una lista de cosas que hacer. Pone buscar el bikini, comprar crema solar, preparar la maleta y votar. Joder, macho. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Un poco secta, también te digo, ¿eh? Quizás nos estamos sobrelimitando un poco con la cara de Yolanda Díaz. Otra, con su típica frase. Te voy a dar un dato. Mucho abuso de la cara. Yolanda Díaz, está en todos los lados. Más pegatina. Solo hay una, cuidémosla. La tierra ahí, chilling. Estas pegatinas redondas que parecen posavasos, de sumar. Y, ojo también otra, la salud mental importa. Dímelo a mí, que estoy a 30 grados grabando esto, muriéndome de calor, con una gorra de sumar, y unas gafas de sol y una pulsera. O sea, la salud mental hay que cuidarla, porque si no, acabas como yo, haciendo esto por cuatro visitas. Básicamente no hay mucho más. O sea, hay más gorras, hay más abanicos. Que la verdad, voy a darle un poco de gusto, porque... Y no hay mucho más, la verdad. Todo se ha dicho. Carteles, carteles y flyers, pues supongo que... Pues... Pues de las cosas que tienen... Por qué votar a sumar... O sea, en ese sentido, bien, está guay. Entonces, ya no hay nada más. No hay nada más. Y menos mal, porque pedazo de caja, eh. Resulta, yo ya me había cambiado de ropa. Yo había dejado de grabar. Y estaba sacando las cosas de la caja. Y me he encontrado algo, que es lo mejor de la caja. Y no la he enseñado en el vídeo. O sea, que os la voy a enseñar ahora, porque es que me merece la pena. Esto estaba en el fondo de la caja. ¿Sabéis lo que es esto? Son instrucciones para ponerte tatuajes. ¿Os acordáis los tatuajes de pequeños que venían en bolsas de patatas que tú te pegabas en el brazo y frotabas con agua? Son tatuajes. Estoy completamente loco ahora mismo. Mirad, mirad esto. Un corazón con el nombre de Yolanda. Sinceramente, hay una parte de mí que dice... Está guay. O sea, si tú fueras de sumar, esto te vuelves loco. Ahora, ¿cómo puedes hacer un corazón con el nombre de Yolanda? Como si fueras, yo que sé, un excarcelario. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vamos a hacer una cosa. Si llega este vídeo... No ha llegado, pero si llega a 150 likes, me planto en un meeting de Vox con la cara de Yolanda tatuada. Visiblemente. Háganlo. O me voy a votar. Me voy el día a votar con Yolanda aquí, en el corazón. Ya está. O sea, nada. Ya está. Despido el vídeo. Ya que si no... Básicamente, la caja esta no me la han enviado a mí por ser youtuber. No me la han enviado a mí por ser youtuber. Simplemente vi que en internet, en Twitter, pusieron que si creabas un grupo con gente, te lo mandaban para que tú lo repartieses y demás. Y yo dije, lo voy a hacer y además grabo un vídeo y luego se lo reparto a mis conocidos que vayan a votar o sumar. Bueno, la pulsera se me cae. Sinceramente, hay un debate, ¿no? De este tipo de cosas, este tipo de chorraditas, como que le quitaban un poco de seriedad al tema de las elecciones y demás. Si estás hablando de frenar al fascismo y me pones aquí unas gafas de sol o una cara... Una... Yo qué sé. Hablar de frenar al fascismo y darme pegatinas así, pues hay gente que le molesta. A mí, sinceramente, lo entiendo. Puedo entender que lo hagas. También es verdad que es un poco incoherente y choco un poco. Vale, yo no sé, o sea, no me parece tampoco tan grave que hagan merchandising, o sea, hacen todos los partidos. Además, el merchandising parece que no, pero este tipo de tonterías, una pulserita o no sé qué, tiene mucho impacto y hay estudios y está demostrado que todo este tipo de detalles y merchandising que alguien puede recibir aumenta un montón la fidelidad o su interés o su compromiso con este tipo de marcas o de proyectos. Entonces, pues es normal que los partidos inviertan en esto porque, pues eso, te aseguras algo de fidelidad y tal. Nada, no hay mucho más. Espero que te haya parecido curioso lo que había en la caja. No te preocupes porque esto, obviamente, va a acabar en manos de gente que de verdad crean el partido y vaya a hacer campaña por ellos. Yo simplemente quería enseñároslo. La verdad, está guapo, está guapo. La verdad que podía decorar, ¿no? Podía usar las diferentes cosas que tengo por aquí de todos los partidos. Podía decorarlos un poco, ¿no? Pues yo qué sé. Puedo poner la gorra ahí. El abanico este se lo puedo poner a... Puedo poner ahí, ¿no? Pues yo qué sé. ¿Dónde está la bandera de Vox? La puedo poner... El Charmander Nacional. Se lo podemos poner ahí, ¿no? Que la... Molaría que la cogiera con la mano, así. Y no sé. Nada, simplemente una fricada, ¿no? Me apetecía contaros aquí, pues eso, este tipo de cosas. Y espero que te haya parecido curioso, ¿no? O sea, te esperabas lo que había en la caja. Te esperabas que no. No me han pagado. No me han hecho... Obviamente, ¿qué coño me van a pagar? No he hecho promoción. No me han dicho nada. Simplemente lo he hecho un poco porque me apetecía. Y enseñaros lo que había en la caja. Y espero que te haya parecido curioso. Yo me lo paso muy bien sacando las cosas. Si quieres un abanico de sumar o quieres una gafa de sumar, háblame. Si igual os interesa, hasta lo sorteo. No sé, si a alguien le interesa, yo qué sé. Entonces, nada. Esto ha sido todo. Deja un like solo por la sudada que me acabo de pegar grabando esto. Y nada, esto por ti también. Otros partidos. Oye, si queréis que haga un vídeo abriendo merchandising, pues yo qué sé. Si Vox, PP, SOE o algún partido más quieren mandarme merchandising, yo encantado de abrirlo. Yo me lo he pasado muy bien. Y yo lo pondré en la estantería del merchandising y yo encantadísimo. Así que nada, espero que te haya gustado. Déjame un like, por favor. Y nada, coméntame qué te ha parecido y si te esperabas esto. Nada, yo encantado de ir a por más merchandising. Yo, si puedo llenar toda mi habitación de carteles y de cosas electorales, lo voy a hacer. O sea, que nada. Deja un like, suscríbete y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.